Y así eres tú, eres tú Tú, eres mi quimera y solamente tú Me has de la mitad de la y es verdad que tú Y a falta bandera y es mi corazón Que por ti sufrirá, por tus besos tú y tú Me quita toda la pena en este mundo Yo que es cada vez no es mi hora Y ayer cuando me miraba Que se los ataba Que de la comida uní como la vida Yo que te quiero, me caí enfermo Voy a explicar lentito los acordes Empezamos en Sol Do Luego vamos así Luego A este de paso al Mi La tónica de aquí Mi bemol Vale Ahora la segunda parte La menor La menor Mi menor La, re Ahora cuidado con esto que viene en curva Seguirá el Do Esto es Como un B Se ve Volvemos a Re menor Un poco en La Sol Mi menor La bajo A Re menor Sol Sol La 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 Mi bemol Y Vale, viene como un puentecillo musical Corta esto sería dos, fa, re, sol, re, y ahora el final la menor, mi, mayor, repite, la, seno, si, si novena, re menor, sol, ahora mete esta nota aquí mi, mi amor, aguanta, re, dime, suerte, señores